A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por el día de la resurrección Y juro por el alma que se replocha a sí misma cuando comete una falta ¿Acaso piensa el hombre que no volveremos a reunir sus huesos? Claro que sí, somos capaces incluso de recomponer sus dedos Pero el hombre niega el día del juicio y sólo quiere seguir pecando Pregunta burlándose, ¿cuándo será el día de la resurrección? Más, cuando la vista de los hombres se ciegue por el terror de ese día Se eclipse la luna Y se junten el sol y la luna El hombre dirá entonces ¿Por dónde se puede huir? Pues no No habrá forma de escapar Todos comparecerán ante tu Señor Ese día se le informará al hombre Todo cuanto hizo, de bien o de mal El hombre testificará en contra de sí mismo Y aunque presente excusas, no le serán aceptadas No te apresures, oh Mohammed A repetir la recitación del Corán cuando se te he revelado Sino que espera a que concluya la revelación Somos nosotros quienes te lo recitaremos Y lo grabaremos en tu corazón Y cuando te lo recitemos A través del ángel Gabriel Sigue la recitación Luego, a nosotros Nos corresponde explicártelo Oh hombres Indudablemente Seréis resucitados Pero vosotros amáis esta vida transitoria Y descuidáis la futura Ese día Habrá rostros Esplandecientes Contemplando a tu Señor Y rostros Apesadumbrados Pues tendrán la certeza Que serán castigados Cuando el alma suba Hasta las clavículas En el momento de la muerte Y exclamen Quienes están junto Al agonizante ¿Hay alguien que pueda salvarle De la muerte? El que se encuentra en agonía Sabrá Que habrá llegado el momento De partir de este mundo Y así Se irán incrementando los pesares Hasta morir Y entonces Será conducido Hacia su Señor Quien no haya creído En Alá En sus ángeles Sus libros Sus mensajeros En el día del juicio Y en el designio divino Ni tampoco orado Además de desmentir El Corán Y el profeta Mohammed Apartarse de la verdad Y haber sido arrogante Con los suyos Hay de él Ya verá Sí Hay de él Ya verá ¿Acaso cree el hombre Que se lo dejará actuar A su antojo Sin que le sean impuestos límites Ni sea cuestionado por ello? ¿No fue una gota de esperma eyaculada? ¿Y luego un coágulo? Alá lo creó Y le dio forma armoniosa Y creó A partir de él La pareja Hombre y mujer ¿Acaso Quien tiene poder Sobre todas las cosas No es capaz De resucitar a los muertos? No es para la misma No es para la misma No es para la misma